El Movimiento Familiar Cristiano se encuentra organizando una actividad para finales de este mes de julio, dedicada para los matrimonios, tanto para los que viven momentos de dificultad, como quienes deseen fortalecer su vínculo. La actividad será el 30 y 31 de julio en La Hermosa, en Pérez Celedón, y usted puede inscribirse en la oficina parroquial en San Isidro del General. Invitamos formalmente de una vez a través de este medio, gracias por esa pregunta, porque efectivamente a finales del 30 y 31 de julio, en un local, un edificio que tiene la iglesia en La Hermosa, vamos a realizar ese encuentro conyugal, que es básicamente en ese momento, este en particular va a ser para matrimonios, ya sea que tengan alguna dificultad o que no la tengan. Nosotros preferimos ahora que lleguen los matrimonios sin dificultades, de verdad, pero sabemos que, como lo decía doña Mayra, que lamentablemente esta sociedad está pasando por una situación difícil, y los valores se están perdiendo increíblemente, y se hace necesario retomar algunos compromisos que adquirimos cuando nos casamos. Entonces, en ese encuentro vamos a tratar de que esos principios, esos valores, ese compromiso adquirido, pues se pueda renovar. La actividad es abierta a todas las parejas y tiene un monto simbólico para costear gastos de alimentación y hospedaje, pues se debe dormir en el lugar durante ese fin de semana. Abierta, para estos encuentros sí se requiere hacer algún aporte, es muy bajo, porque básicamente lo que con ello queremos es cubrir la alimentación de dos días, son encuentros que se hacen en dos días, hay que dormir en el lugar, y entonces eso también tiene un costo, pero el cobro es realmente muy pequeño. Y si alguien no tiene la posibilidad de pagar, y tiene problemas, que el dinero no sea obstáculo para que vayan a hacerse encuentros. Nada más nos lo dicen, nos lo indican, y nosotros haremos lo humanamente posible por cubrir esos costos. Nos interesa que las familias de Pérez de León y de todas las dióceses sean familias que estén llenas de Dios, que a lo interno puedan satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas la del respeto y el amor que tienen que tenerse mutuamente las parejas. Si usted aún no está casado pero cuenta con una relación, puede acercarse al movimiento familiar cristiano para recibir soporte en sus relaciones. Recuerde que este movimiento no es para personas con muchos años de casados, por el contrario invitan a los jóvenes a que formen parte de ellos para que les ayude en su madurez emocional y fortalezcan su vida en pareja. Nosotros tenemos dentro del movimiento, y es un orgullo para nosotros, matrimonios que apenas se casaron, por ejemplo, de jovencitos de 20, 22 años, ingresaron al movimiento familiar cristiano y son parejas ejemplares. Esas parejas no van a llegar a tener problemas en el futuro porque en el movimiento les enseñamos a dialogar, que es parte de los problemas que tenemos los matrimonios en muchas oportunidades. No sabemos dialogar, no sabemos comprender a la pareja. Parte de nuestro apostolado lo que tiene como objetivo fundamental es enseñarle eso a los matrimonios. Para los jóvenes, sí, efectivamente existe la posibilidad, incluso hay un área específica de nuestro apostolado que tiene que ver con jóvenes puros y llanos que todavía no se han casado. Ellos también podrían recibir nuestro apoyo. Si desea más información de la actividad que se desarrollará a finales del mes de julio, puede acercarse a cualquier miembro del movimiento familiar cristiano o bien en la oficina parroquial.